Pues queremos saber como qué es de la vida de Angie después de haber pasado por esta situación tan enriquecedora para usted como artista de La Voz Kids. ¿Cómo te ha ido? ¿En qué anda? Han pasado muchas cosas desde que salí de La Voz Kids, desde que llegué hasta la semifinal de La Voz Kids. Pasaron muchas cosas y pues desde eso he ido a eventos. Bueno, he tenido más presentaciones en Mocoa, aquí en Puerto Asís también. También he sacado un cover, bueno, dos covers. El primero que saqué fue el de Volveremos a Juntarnos, que esa canción la saqué por la pandemia, que es una canción que trata sobre la pandemia, sobre esta situación que estamos pasando. Y pues otro cover que saqué fue con un compañero de La Voz Kids. ¿Y qué? Y pues también lo saqué hace como un mes, lo saqué, ya está en todas mis plataformas, en todas mis redes sociales, para que vayan y lo miren. Es una canción muy bonita, se llama Como Si Nada. Y pues sí, la realicé con mi compañero de La Voz Kids, Daniel Ortega. ¿Y preparando nuevas cosas? Porque pues son dos covers los que tienes, pero pues estás preparando algo personal, ¿cierto? Sí, claro. Estoy preparando una canción, mi canción, mi propia canción. Y pues, bueno, más sorpresas, mejor dicho. Más sorpresas, pronto habrán más sorpresas. Entonces, pues, que estén súper pendientes en todas mis redes, que me sigan, que estén pendientes, porque van a haber muchas cosas nuevas. ¿Y podemos escuchar un pedacito de alguna canción? Como para recordar. Claro, sí, claro, claro. Escoge tu unita y cantamos ahí un pedacito, Angie. Bueno, yo quisiera cantar Mala Mujer. Mala Mujer, todos dicen que soy mala, que he desviado mi camino y murmuran que no encuentran, que en mi vida nada es digno, que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. Mala Mujer, todos dicen que soy mala, que se ha ido a los brazos de su amante, deshonrada, gentiza, insolente y fiel, culpable. Todos hablan, más no saben lo que hay en mi corazón. Pero esta mala soportó duran años, el silencio y los víos, los engaños, las mentiras, el maltrato y el cinismo. Y viví en un mundo lleno de prendas minimizadas, como que no vale nada. Y un día está mala, fue sacada de ese hueco, por los ojos más hermosos, fue escuchada, valorada, por un ser maravilloso, que me cuida y que me ama. Que llena de bien mi vida, de quien soy, quien se muere, por los besos de esta mala mujer. Que bien, que chévere, te felicita, tienes una espectacular voz Angie. Entonces invitemos a los televidentes para que te sigan en tus redes sociales, cómo te encuentran y pues que también invitarlos para que esperen muchas sorpresas de parte de Angie Vanessa. Claro que sí, en mis redes sociales, bueno en YouTube, me encuentro como Vanessa Oficial, Vanessa con doble N. Y en Facebook me encuentro como Vanelo P, Vanelo P Silva, en Instagram como Vanessa-oficial. Así me encuentro en mis redes sociales. Vale, saludos para la gente de Pasto y el canal CNC, Dani. Muchísimas gracias, bueno a todos los que me están viendo. Saluditos para todos, a mi familia que está en Pasto también, los saludos. A toda la gente de Pasto, que los quiero mucho, que saludos a todos ustedes, a mis fans que también tengo en Pasto. Les deseo lo mejor y quédense en su casita.